El comportamiento de todos nosotros a la hora de ingerir alimentos es parte de un trabajo revelado por la UCA. Y aquí están las conclusiones. Un estudio de la UCA reveló en qué medida los sellos negros mejoraron los alimentos y cuánto cambió el consumo de la gente. A casi dos años de la implementación del etiquetado frontal, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en colaboración con el CPEA y la Carrera de Nutrición de la UCA, realizaron un balance sobre los efectos reales de esta medida. En el consumo de alimentos lo que encontramos es que alrededor de 3 de cada 10 hogares en la Argentina reconocen que fueron desalentados en el consumo de ciertos alimentos. Bueno, la contraparte es que la gran mayoría de la población parece no haberse vido desalentada. Sin embargo, dentro de los que se vieron desalentados hay algunas cosas que son interesantes, que tienen que ver con que ese desaliento es mayor a medida que aumenta el nivel socioeconómico, lo cual muy probablemente representa aspectos que ya estaban presentes en la cultura de los argentinos, es decir, que a medida que aumenta el nivel socioeconómico la gente tiende a tener consumos alimentarios más selectivos, que quizás eso está vinculado a aspectos que tienen que ver con lo cultural, pero también objetivamente con lo socioeconómico. Claramente no le podemos pedir al etiquetado que solucione la problemática alimentaria, que es una problemática multidimensional, que hay muchísimos factores que inciden, pero creemos que a un año de su implementación que haya un 30% de los hogares que se hayan visto desalentados en el consumo de algunos alimentos ya es un dato positivo. ¡Gracias!